hola soy felipe pérez te doy la bienvenida a este curso que estoy impartiendo de python 3 desde cero y la clase de hoy vamos a comenzar voy a continuar haciendo otro ejercicio pero ahora lo que vamos a hacer es obtener el valor de venta desde el teclado y lo que tenemos que poder sacar es calcular o sacar el desglose de los impuestos más la venta y tenemos que obtener el valor total a pagar ya con impuestos para eso voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame venta punto pay que es la extensión de python y voy a minimizar esto para tener solamente estas dos pantallas ahora sí lo voy a poner como comentario obtener el valor de venta hacer el desglose con impuestos y obtener el valor total a pagar bueno ahora lo que voy a como voy a comenzar es primero tenemos que ingresar el valor de la venta y para eso vamos a crear una variable valor de la venta y aquí lo que vamos a hacer es ingresar el valor por teclado como los valores de venta usualmente son con decimales entonces aquí ya no vamos a utilizar un un integer lo que vamos a utilizar es un flotante que es el flotante la función float y lo que vamos a poner es input para que ingresemos un valor entre comillas vamos a poner el comentario ingresa el valor de venta y listo ahora lo que tengo que sacar primero es el cálculo de el iva que también lo voy a meter en una variable que se llame iva y lo que voy a hacer es obtener el valor de venta que es el que ponga el usuario y lo voy a multiplicar por punto 16 aquí en méxico es el punto 16 en algunos es el 18 bueno ya dependiendo el precio de la venta que va a ser igual a la venta más el iva con esto ya tenemos nuestros valores que son este es mi cálculo bien aquí vamos a poner un comentario que diga entrada de datos para tenerlo acá va a ser operaciones y luego vamos a obtener la salida lo que vamos a poner ahora sí voy a poner unas unas rayitas y esas rayitas y esas rayitas las voy a hacer con un print donde voy a poner el asterisco que lo multiplique por 30 pero voy a poner un comentario que diga factura de venta estos rayitas para que quede en medio 4 factura de venta voy a poner otras rayitas de la misma manera que lo multiplique por 30 que lo multiplique por 30 y ahora sí vamos a imprimir los valores que va a ser el valor de la venta valor de venta dos puntos espacio concatenamos con la variable que tenemos que se llama valor de la venta ahora vamos a mostrar el iva y lo vamos a concatenar también con la variable que se llama iva y por último tenemos el precio de la venta donde vamos a mostrar esta misma variable lo que tenemos y listo y con esto ya tenemos hecho nuestro programa vamos a ver del lado derecho voy a salvar con control s y ahora sí me voy del lado derecho y pongo python phyton más bueno escribo phyton y el nombre de mi programa que se llama venta.py y lo corro ahora sí me pide un valor de venta y vamos a pedirle que me calcule 150 y aquí lo tenemos el valor de la venta son 150 el iva son 24 y el precio que va a pagar total sería de 174 ahora vamos a analizar aquí qué pasó de este lado izquierdo aquí también voy a poner este mismo estas mismas rayitas para que se pongan bien vamos a analizar primero creé una variable en donde estoy utilizando la función de float para que yo pueda obtener resultados con decimales y después la función de input que es la que me va a permitir que el usuario pueda ingresar el valor ahora aquí obtenemos el IVA de el valor que puso y después vamos a obtener el precio de la venta sacándolo del precio de la venta más el valor del IVA y ya esto que tenemos aquí abajo en salida solamente este asterisco que se puso aquí es una rayita que ya anteriormente en los cursos pasados mostré que tú puedes multiplicar caracteres cadenas valores los puedes multiplicar tú puedes repetir un valor haciendo este tipo de caracteres y posteriormente ya no más estoy mostrando un mensaje vuelvo a poner esta raya que está aquí y aquí ya pongo mis valores que es el valor de la venta el IVA y el precio de la venta y al final una raya que acá no la estoy viendo voy a salvarlo para que se muestre nuevamente y me debería de mostrar una raya más aquí ya tengo ahora sí mi resultado completo de mi programa que hice haciendo una operación para obtener el valor de la venta con el desglose que se requiere digamos que en un ticket o en una factura bien nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto y